Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Os vengo a traer el vídeo de ¿Qué común un día? Si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí, porque hago muchísimas encuestas por Instagram. De hecho, ahora mismo, pues tengo una abierta. Por el simple hecho de que me ayudéis muchísimo qué tipo de vídeos queréis ver, si tengo varias ideas, pues puedo hacer encuestas poniendo los diferentes tipos de vídeos y ustedes votáis. Y así sé, pues, cuánta gente le gusta un vídeo, cuánta gente le gusta otro vídeo. Y aparte de eso, pues también me encanta hacer directos, suelo hacer directos. Y en mis directos siempre pasa de todo. Y entre todas las ideas que me disteis, elegí algunas que no me ocupara muchísimo tiempo. Siempre he hecho de que esta semana que ha pasado, el fin de pasado no hubo vídeo por eso mismo. Y este fin de, como veréis, pues no hubo, sino no. Para mí ahora mismo es lunes. ¿Y qué pasó? Que se me acumuló todo, los trabajos, he vuelto a la rutina con inglés. Y parece que no, pero ha sido un descontrol total de mi vida. Entonces, pues, me han cambiado muchísimo los horarios, porque sigo yendo a las mismas horas que en el primer cuatriz. Pero claro, estar volviendo a la rutina después de carnavales, después de reyes, después de exámenes, pues, estoy un poquito volviendo a organizarme toda la vida. Y a eso hay que añadirle que hoy lunes, pues, tuve un examen de economía. Así que este fin de, ¿qué me ha tocado? Sí, estudiar economía para el examen. Este segundo cuatrimestre ya estoy hasta aquí de cosas. Exámenes que me cuentan para la continua, porque si al menos me quitará temario, pero no me quito, sino que es para la continua. Y de verdad, estrés máximo. Y el ganador fue este, el que os tengo aquí, que es el que como en un día. Este que como en un día es muy real. Os enseño las cosas buenas y las cosas que hago mal. Aparte de eso, también deciros que estoy comiendo mejor, ¿vale? Porque desde la semana pasada, ya llevo una semana, lo tonto. Bueno, ya llevo una semana comiendo más sano. Quiero esta semana, justo hoy lunes, incorporar de nuevo el ejercicio a mi vida. Volver a hacer ejercicio. No voy a ir a un gimnasio porque... Ya sabéis que tengo rachas en las que, bueno, voy al gimnasio, no me importa pagar 30 euros. Y tengo otras épocas que es como, no, no voy a pagar 30 euros. La verdad que para gastarme 30 euros en un mes en el gimnasio, prefiero gastarme esos 30 euros en el fisio. Que lo necesito muchísimo porque tengo la espalda hecha un desastre. De verdad, tengo que ir al fisio urgentemente, así que... Uff. Así que bueno, como tengo máquina de correr en mi casa y hay maravillosos vídeos en YouTube, pues voy a hacer eso. Si queréis un vídeo de mis rutinas de ejercicio, cuando ya lleve un tiempo, obviamente, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Aprovecho que este vídeo es cortito, pues para hablar un poquito también, como estaréis viendo. Estoy aquí sentada en mi silla. Si os gusta este nuevo fondo, entre comillas, porque es casi lo mismo en lo que estoy un poquito más abajo y ya está, pues decírmelo porque la verdad que yo estoy muy cómoda aquí, sentada en mi silla. Que la verdad que los desayunos es algo que a mí me cuesta muchísimo, así que no sé a ustedes, pero a mí me cuesta horrores saber qué desayuno, etc. Y hay cosas que son súper fáciles, como las que os voy a enseñar después y es súper fácil de hacer. No tardas nada de tiempo porque yo amo dormir. Prefiero dormir más antes que desayunar y eso está muy mal. Entonces suelo buscar recetas que son fáciles, que no se tardan mucho y que son saludables y que me hinchan, o sea, me llenan. Entonces eso. El almuerzo sí que es verdad que es un poquito... Es frito, pero bueno, ya veréis el por qué. Y ya la meridiana y cena, pues no sé, por qué no he comido. Tengo la idea, pero bueno. Yo creo que ya he hablado demasiado en este vídeo. Así que bueno, que cualquier petición me la podéis dejar en los comentarios. Que espero que os guste muchísimo el vídeo, que si os gusta que le deis like y si os encanta añadirlo a favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. No te olvides de seguirme en Instagram para que no te pierdas las encuestas, puedas votar por tus vídeos favoritos, etc. Y nada más. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, todas mis mañanas siempre empiezan con un cortado. Estoy intentando cambiarlo por un té verde, pero bueno, poco a poco. Es yogur de 0% de materia grasa y le pongo dentro fruta. Le suelo poner casi siempre fresas porque me encanta el sabor. Y bueno, lo revuelvo bien con mi cortadito y para adentro. La verdad que me llena un montón. Bueno, ese día también tenía los apuntes de economía porque tenía examen. Y siempre las 3, 4 últimas cucharadas, siempre, 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 son para mi gata. De media mañana pues me comí una manzana. En el almuerzo, como veis, comí papas fritas con unos trozos de carne frita. Hizo ese día la comida a mi padre y pues bueno, es lo que me tocaba. Luego me comí el yogur de estraciatela que me encanta. De merienda me hice un cappuccino. Esto es mítico para mí. La verdad que a lo mejor para ustedes os parece mucho dos cafés al día. Pero suelo beber eso porque la verdad que últimamente estoy bastante cansada. No me puedo echar casi siestas porque tengo un montón de trabajo y demás. Entonces, pues como no me he hecho siestas ni nada, pues necesito tirar de cafeína. Es lo que mejor me va y me quita este frío porque la verdad que ha hecho un tiempo horroroso. Y de verdad, me encantan los cappuccinos de la Nescafé Dolce Gusto. O sea, soy adicta a esta máquina y me encanta que quede así de espumoso. O sea, de verdad, vivo enamorada total. Y bueno, me voy con mi cappuccino. Me puse una serie que la estaba terminando. Que tendréis el vídeo pronto de mis últimas series vistas. Y divido la pantalla, ¿vale? Si no lo sabéis, pues se puede dividir la pantalla en los iPads, en el iPhone, etc. Y lo que hago es justo dividirla por la mitad. En una mitad veo la serie y en la otra mitad tengo los apuntes. Que paso luego a mi letra, a apuntes limpios. Bueno, lo siento muchísimo, pero he perdido el clip de la cena. Pero os digo, rápidamente cené un trozo de filete de ternera. Y más nada, ¿vale? Me lo hice a la plancha sin sal, sin aceite y sin nada. Me iba a echar a perder y no hay que tirar la comida.